¿Se pudieron realizar con éxito las designaciones para la Escuela Abierta en Verano? Buen día. Hola, buenos días. Sí, la verdad que había muchos cargos, fueron cubiertos, solo quedó un cargo para la Escuela Número 11, por eso invito a los interesados, a los aspirantes que se presenten en la Secretaría de Asuntos Docentes, los actos públicos se hacen todos los días a las 9 de la mañana. En esta oportunidad tengo solamente para cubrir un cargo de MG, puede ser un MG, un maestro de grado, perdón, o un profesor de Educación Física o de Artística. Es decir, se va a hacer el ofrecimiento para que el día lunes, que es cuando empieza la Escuela de Verano, esté ya cubierto, digamos, que empiece con todo su personal. ¿La idea es hacer el acto público ese mismo lunes? Sí, 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 porque a partir de ahí, los días de lunes a viernes a las 9, se van a hacer los actos públicos. Nosotros generalmente hacíamos los actos públicos lunes, miércoles y viernes, pero desde la Dirección de Gestión se nos solicitó que los actos públicos de cobertura se hicieran todos los días. Así que por eso es que este año, a partir de este año, lo hacemos todos los días a las 9 de la mañana en Secretaría. Bueno, decía que había muchos cargos, ¿no?, para cubrir hoy. ¿Son 7 las sedes de las escuelas abiertas en verano? Sí, son 7, contando el Centro de Educación Física, el CEF. De todas maneras, hay dos sedes en que se autorizó solamente un directivo y, bueno, el coordinador, el señor Adrián Cetera, iba a tratar de que no quede el directivo solo, ¿no? Así que, bueno, posiblemente la próxima semana haya más cargos. Amalia, ¿esta es la última actividad del año en la Secretaría? Digamos que sí, 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 sí. Es la actividad que cierra el ciclo. Yo todavía no cierro el ciclo porque tengo algunas situaciones que quiero, que quiero, digamos, solucionar o ver en el transcurso del día de hoy, mañana también. ¿Y cómo es la atención de la Secretaría durante el verano? La atención va a ser de 9 a 12 y media, la atención al público. Perfecto. En ese horario, ya saben los directivos, los docentes que tomaron como directivos hoy, que tienen que acercarse, que tienen que, si tienen necesidad de algún cargo, venir a solicitarlo en ese horario. No cierra por vacaciones, digamos. No cierra, la Secretaría no cierra de vacaciones, es un organismo descentralizado que continúa trabajando, no hay vacaciones. Pero bueno, hay turnos, obviamente, trabajan los chicos de los administrativos para poder cubrir, digamos, las necesidades del distrito. Bueno, Amalia, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más. No, no, muchas gracias. Y bueno, que terminen muy bien este año y que empiecen un 2015 lleno de alegría y de buena onda de trabajo. Gracias.